Cientos de luminarias se han fundido en los últimos meses en Chetumal, la capital de Quintana Roo y otras tienen desperfectos que generan colonias enteras a oscuras durante la noche. En Barrio Bravo exigen a la autoridad municipal capitalina revisen las luminarias colocadas y quemadas en las últimas semanas, ya que se ha convertido en una boca de lobo esta zona y que preocupa a sus moradores. La lámpara ha estado fallando, creo que representa un corto que no está muy conectado bien el cable y pues sin embargo aquí nosotros no tenemos vecinos, más que solo dos establecimientos de antojitos y en su debido tiempo mandamos a poner una lámpara pero la pusieron hasta la esquina, entonces nosotros queríamos que nos peguen aquí la lámpara puesta, pero la reflejaron hasta la esquina y nosotros nos queda aquí el ambiente oscuro. Aquí pues han habido varios carritos que se llevan los vidrios de los carros por saber qué hay y pues es todo, simplemente declaro de la luminaria, la ven a checar, más que ellos, son los representantes. Durante las noches en la mayoría de colonias en la capital de Quintana Roo, las luminarias o no encienden o parpadean ante la mala calidad o el pésimo servicio en su instalación, ya la regidora capitalina Cintia Millán Estrella ha señalado que la gran mayoría presenta fallos a pesar que se han cotizado en más de 5 mil pesos cada una de estas y además el Ayuntamiento de Benito Juárez donó 10 mil luminarias al municipio y no se sabe dónde están estos recursos y estas luminarias para Notivision Juan Pablo Hernández.